Hola, soy Elisa Brand, Social Media Manager y trabajo de manera freelance en la plataforma de Upwork. Hice un video explicando cómo tú puedes trabajar dentro de esta plataforma y me dejaron este comentario. ¿Qué pasa una vez que tú te registras? ¿Ok? O que tú te apliques, ¿Ok? Esto me imagino yo que tiene que ver a que ya me registré en Upwork y ahora ¿qué pasa? Una vez que te registras en Upwork, que ya tú tengas tu perfil, que ya tengas exactamente lo que tú vas a hacer, que ya tú tengas ubicado cuáles son esas habilidades o ese servicio que tú vas a ofrecer, ya toca la siguiente parte que es ver esos trabajos que están en la plataforma, ¿Ok? Y esta parte es crucial porque tienes que aprender a buscar los trabajos acorde a tus servicios. A medida que tú vayas investigando, tú te vas a encontrar como ciertos patrones que usan las personas al momento de buscar servicios. Por lo menos, en mi caso, que es el Social Media Manager, tiene que ver todo lo que es con redes sociales. YouTube, Instagram, TikTok. Entonces, cuando yo voy a buscar trabajo, coloco TikTok de Social Media Manager. Social Media Manager de Instagram. Porque ese es mi servicio, ese es como quien dice mi palabra clave dentro del buscador. Y gracias a esa palabra clave en el buscador de Upwork, a mí me comienzan a salir todos estos trabajos. Entonces, para responder esto, una vez que ya tú tengas tu perfil, una vez que ya tú comiences a aplicar, es simplemente saber conocer más la plataforma. Y a medida que tú vayas conociendo más la plataforma, mientras más apliques, más experiencia vas a tener en el medio. Por supuesto que hay una fórmula, por supuesto que hay una manera de aplicar a ciertas cosas. Y hay personas como yo que te dan muchos consejos. No soy la primera y te aseguro que no soy la última. Pero una vez que apliques, yo lo que te recomiendo es, sigue investigando, sigue buscando. Para que siempre estés como al ritmo y en tendencia de este buscador de Upwork, que es el que te va a ti generar resultados del trabajo que tú estás buscando.